¡Suscríbete! Juan, ¿estás por ahí? ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Ahora sí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el doctor Juan Basen es psicoanalista y especialista en psiquiatría infantil, ¿correcto? Así es. Juan, vos tenés escritos varios libros acerca de distintos temas que tienen que ver con esto, ¿no? Pero fundamentalmente hay uno que me llamó la atención del 2019, que es el de autismo. Si se habla de espectro o diversidad, se cuestiona cómo está encarado el tema, ¿no es cierto? Contanos un poquito qué es esto y por qué hay tantos diagnósticos, entre comillas, hoy de autismo que antes no se veían. No, exactamente eso que vos estás diciendo es lo que ocurre. O sea, en los años, unos 15 o 20 años, antes era un cuadro, digamos, raro. Incluso hay un libro muy interesante que se llama Historia del Autismo, de un señor que se llama Feinstein, que cuenta cuando sube a un avión, se pone a charlar con una especialista en psiquiatría y le cuenta de su hijo. Y él le dice, este especialista le dice, me parece que su hijo padece de autismo. Y este Feinstein jamás en su vida había oído hablar de autismo. Estamos hablando que hoy una persona que sube a un avión seguro que oyó hablar de autismo. Es más, en los aeropuertos yo he visto publicidades y las he retratado de asociaciones que promovían, así como en un cartel que decía, cada 10 minutos se desmotica un caso de autismo. Entonces, lo que ha ocurrido es que de ser una problemática, un padecimiento infrecuente, raro, limitado a un grupo de chicos, con ciertas características, bueno, se ha expandido a través de lo que se llamó el espectro autista. Y en ese espectro se han ido como determinando ciertas condiciones para, digamos, ser incorporado a esa categorización que tienen, digamos, una laxitud muy importante. Entonces hay una persona que fue autista, que se llama Temple Grandin, que después se dedicó al cuidado de los animales, y ella dice, hoy no hace falta hacer autismo para estar dentro del espectro autista. Bueno, esta es una frase que me parece que es clave. Hoy, dentro de lo que se llama espectro autista, hay un montón de personas con sintomatologías variadas que no corresponden con lo que sería un diagnóstico de autismo, que es un cuadro con limitaciones bastante importantes, sobre todo de inicio, aunque más allá de eso puedan seguir distintas evoluciones. Pero hay una especie de explosión masiva, el autismo se ha convertido en una causa social, para muchos, el orgullo autista, y bueno, y entonces ahí se desdibujan unos cuantos contornos y empiezan a aparecer cosas, para mí, muy, digamos, relativas, inexactas. Por ejemplo, en el Parque Bosque de Media hay un trabajo que plantea que el 35% de los chicos y jovencitos que hoy están en Estados Unidos dentro del espectro autista hace 10 años atrás estaban incluidos como retrasos malgrativos. Es decir, hay un montón de laxitudes abarcativas. Y se creó una categoría que ya desapareció, que se llamaba Trastorno Generalizado de Desarrollo No Especificado, donde se incluían todos los chicos que no tenían rasgos verdaderamente autísticos, pero más o menos, y entonces, bueno. Y se ha hecho una condición totalmente novedosa en este momento respecto al tema, que a mí me parece que no ayuda. Esto es toda una discusión, porque hay gente que dice, me autobresivo autista y soy, me alegro de poder encontrarme con esta explicación de lo que me pasa, pero lo que el autismo provee como explicación de lo que le pasa a la gente es muy pobre, porque es un cuadro muy limitante. Entonces, hacen falta muchos otros ejes para entender lo que le pasa a una persona y no solo lo que provee el autismo. Entonces, bueno, ahí se arma toda una discusión. Es muy interprofesional, pero que ha tomado estado social, digamos. Sí, sí, seguro, porque incluso figuras públicas han dicho que tienen diagnóstico de autismo actualmente. Sí, 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 hace poquito. Sí, salió por Majolosano. Majolosano lo dijo. Lo dijo, hay un chiquito cuyo papá dice que es autista también y que el chiquito es autista y habla por quien es un youtuber ahora el pibe. Y se lo ve como un chico que, digamos, en ningún caso yo podría hacerle a ese chico un diagnóstico de autismo de ninguna manera. Aún así, viéndolo manejarse en un espacio social y como un medio, no, ese chico no, 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 para mí nunca sería diagnosticarme con un doctor de autismo. En todo caso, yo encontraría otro diagnóstico para sus padecimientos, para sus síntomas, para sus dificultades. Bueno, vos fuiste uno de mis doctores que me dijeron, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué se está dando este tipo de cuestiones? Ajá, la pregunta del millón. ¿O sos Pancho? Sí, el que juega con los autistas. Ajá, hay, hay, bueno, inclusive, te diría más, uno de los, digamos, de los que fue creador de un grupo normal en Francia, que se llama Alain France, cuestiona seriamente que el síndrome de Aster se incluya dentro del sector autista. Para él es un poco aparte, con características diferentes y obviamente con mucho mejor pronóstico. Pero, volviendo Pancho a tu pregunta, yo creo que, mira, hay un señor que ha escrito un término que se llama neurotribus, digamos, como que hay una necesidad de mucha gente de encontrar alojamiento y equificación para lo que les pase en un cierto espacio social, y el autismo, el espectro, el todo el conglomerado, lo que en Estados Unidos se llama la industria del autismo, el autismo, el autismo, convierten al autismo no solo en un cuadro clínico, sino en un, en lo que se llama, ahí, no me sale la palabra, cuando, en una commodity, ese es el, que utilizan algunos autores norteamericanos, que se convierte en una commodity, y si eso tiene un rasgo que provee, es un producto, digamos, que empieza a funcionar en el circuito social de una manera distinta que cualquier cuadro clínico o otro, salvo el ADD, que tiene una característica parecida, y, pero tiene eso que, intento explicar, que es ofrecer cierto grado de confort, de comodidad, para quienes se sientan alojados al, se van a poder encontrar la explicación. El problema, solo termino con esto, el problema es cuando, lo que le pasa a un chico, lo que le pasa a una persona, es porque es autista. Entonces, ahí se cierran las preguntas y las explicaciones, y se encuentra la respuesta. Las vivencias. ¿Perdón? Por eso sí, sí, muchas vivencias, y las vivencias te hacen, creo que, el entorno y las vivencias te hacen sentido, o sea, te hacen sentido, o te marcan una diferencia en ese sentido, Juan. No sé, no sé si opinás lo mismo vos. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso creo que no se puede mirar a través del lente del autismo los comportamientos diversos. Por eso yo hablo de aspecto o diversidad. La diversidad de personas, de comportamientos, de emociones, se suelen incluir dentro del centro de autistas, que para mí no merecerían el calificativo, el diagnóstico de autismo. Pero si se miran con el lente del autismo, todo queda como un poco reducido a un conjunto de explicaciones. Y ahí es donde yo creo que aparece una especie de respuesta un poquito dogmática. Es mi pensamiento, y lo hemos discutido, hemos discutido en la Cámara de Diputados, la ley del autismo, digamos, con neurólogos y demás. Llevamos adelante muchas discusiones al respecto. Lo que la gente, muchas veces la gente cree, los que están del lado de la discusión del autismo, que esa es la forma moderna de pensar el asunto, y no, esa no es la forma moderna. Es otra forma contradictoria con la anterior, que para mí sigue siendo más valiosa y más rica como explicación. A mí me dio, como mamá, ¿no?, mucha tranquilidad cuando nosotros te fuimos a ver a vos, Juan, y nos pudiste guiar en cuanto a encajar un poco, porque a veces se tiende a no etiquetar, y sin etiquetar, bueno, la etiqueta se la saco yo, pues soy la madre, pero sin entender cuál es el fondo del problema que trae el hijo de uno, es como que no podés comprender cómo ayudarlo, ¿no? O sea, por ahí nosotros teniendo tips para poder decir, bueno, si Francisco se pone los auriculares es porque no nos banca más. Es su forma de estar en su lugar, ¿no?, y tratar de no molestarlo en esas situaciones, o habiéndolo molestado de chico en cosas que por ahí tenían que ver con una invasión de un espacio que él se armaba para tener una estructura que lo guíe, ¿no? ¿Qué sé yo? Es difícil, uno va aprendiendo a medida que pasa el tiempo, y aparte como con la edad va cambiando. De hecho, Pancho empezó con, tenía colalias de chiquito y un montón de complicaciones, y terminó en educación especial, pero hoy es periodista deportivo y se recibe en éter. Pero van cambiando los estímulos, va cambiando toda la situación del entorno, y a pesar de tener sus rasgos, que él reconoce como aspergeadas por ahí, seguir sin comprender el doble sentido, igualmente hoy puede interactuar de una manera que está en un medio, está en esta radio conmigo, y está a la mañana en 7.0 con Luis de Lía, y hace el periodismo deportivo. Pero me parece que también las situaciones del entorno y todo van cambiando, van cambiando las características de este espectro, y no tienen diagnósticos que sean eternos, quizá, no sé. Bueno, no, por supuesto. Ahí hay una situación que a veces se plantea la cuestión del autismo dentro del entorno como una condición casi existencial y de por vida, y ahí aparece un término, que es la neurodiversidad, que todos somos neurodiversos. O sea, ahí se plantea como si fuera una especie de los no diversos y los neurodiversos, y eso me parece que es una división supuestamente fundada en la biología, que es la que yo no puedo en absoluto, en absoluto. Y lo que creo es que no es que, en mi caso, por lo menos yo digo, no hago ningún diagnóstico, yo sí hago diagnóstico, pero también el diagnóstico es una profunda comprensión de la lógica del sufrimiento de una persona, aunque esa lógica aparentemente sea lógica, y que no es algo que se lee en la superficie, sino que se lee entre líneas. Lo que se puede hacer superficialmente es una descripción. El trastorno del espectro autista es una descripción. Es una descripción, digamos, que se basa en conductas visibles. Para mí el diagnóstico es otra cosa. El trastorno del espectro autista es lo que yo llamo una etiqueta. El diagnóstico de autismo, el diagnóstico de Asperger, u otros diagnósticos, son otra cosa, y apuntan a encontrar la lógica de un padecimiento, que muchas veces no se encuentra de entrada cuando uno hace, como hacen los que hacen una batería. Muchas veces el diagnóstico se encuentra a la vuelta, le da un trabajo. Es el resultado de procesos de encuentro, de modos de vínculo con una persona, de entender cómo se relaciona, qué cualidades, qué matices hay en los modos de vincularse, y eso permite entender por qué padecen. Pero a lo mejor eso lleva un cierto tiempo. El diagnóstico no es una fotografía que es el primer día que viene un paciente. Eso no es un diagnóstico. Seguro. Y bueno, ¿vos en algún momento una persona con síndrome de Asperger termina de aprender a atarse los cordones de la zapatilla? Y eso depende de cada uno. Sí. Digamos, no hay ningún... Bien, te digo bien, porque a veces es como medio que sí, pero parece que sí, pero es como un hembroso medio raro, ¿viste? Pero ahí, te quiero decir, ahí viene lo que yo te digo que es la diversidad. ¿Por qué hay que yoar, por ejemplo, decir, claro, todos los chicos o chicas que padecen en síndrome no se pueden alzar las luces, saben alzar las luces, no aprenderán a la paciencia. Muchos van a aprender. Y a lo mejor otros que tengan limitaciones motrices y eso ya habrá que ver porque no necesariamente pertenecen al síndrome de Asperger tener limitaciones motrices, puede ser telecuente más. Entonces, hay que ir muy finito en esto. Claro. Juan, ¿puede ser que vos seas un doctor conocido como si no es necesario no medicar a los chicos que los que necesitan medicación son los padres a veces? Bueno, a ver, es divertida tu formulación. Podría, en algunos casos podría ser, pero lo que yo suelo decir es que utilizar psicofármacos en los niños, en las niñas, en los niñes, les niñes o adolescentes, yo, mi clave es cuando no hay otro remedio. Ahora, puede ser que en muchas situaciones en donde hay una angustia muy grande, donde hay, por ejemplo, delirios, salescuciones, donde hay un desánimo muy profundo y que se transforma en depresión, hay en esas situaciones una impulsividad que cuesta mucho controlar y lo pone en problemas. en esos casos una medicación puede ser una excelente forma cuando está acompañada de un tratamiento nunca como único recurso para ayudar a una mejoría, una una reconfiguración de la sustentabilidad de esa persona. Sí, lo de los padres, que lo decís que lo tomaría como en broma, a veces, sin duda que los padres además son a veces un poco corresponsables de lo que ocurre en su familia y también a veces copa de cien de lo que ocurre en su familia porque tener un chico con dificultades muy serias es un ir y vuelta. También los padres a veces han cometido sin querer la mayoría a veces errores o situaciones que han llevado al chico a que tenga problemas pero también se encuentran con dificultades para no porque no saben muy bien cómo hacer para poder encontrarle la vuelta mejor para relacionarse con ese chico y ayudarlo. Entonces es un ir y vuelta. Había una una placa que hay que tomarla con humor en una chapa de un automóvil en Estados Unidos que decía la locura es hereditaria que transmite de hijos a padres. ¿No? Bueno, eso es como una broma. Realmente, realmente. pero bueno, nosotros queríamos entrevistarte y saludarte realmente agradecerte porque hace muchos años atrás atendiste a Pancho varias oportunidades y veníamos muy angustiados y nos contuviste muchísimo sabemos la calidad profesional que sos y te vamos siguiendo en libros y en Facebook etcétera y queríamos contactarte realmente para agradecerte muchísimo esto porque fue una una caricia al alma y una contención muy grande para nosotros también como padres justamente vimos la intervención que tuviste con lo demás que fue en ese sentido fue lo más conveniente llamarte vos en ese sentido estás en contra de que se formulen cosas diagnósticos así fantásticos acampados digo sí sí creo que creo que por eso digo hay ciertas cosas que toman como un estado social son fogoneadas desde ciertos lugares obviamente no es muy visible esto no es la situación igual en el caso del autismo que hay todo un conjunto de intereses en juego pero obviamente lo que se llama trastorno por desigua pensión pensemos que en Estados Unidos hay pero más de 4 o 5 millones medicados por metilgenidato y muchos otros tantos blandestinamente utilizando ese medicamento como estimulante entonces hay intereses en juego pero si uno puede actuar pensar llevar adelante una discusión seria franca con personas que tienen opiniones y criterios un poco diferentes nosotros lo hemos hecho con gente cuando se discutió la ley de autismo y tuvimos discusiones realmente muy interesantes y siempre uno aprende del otro porque yo no puedo decir que acabadamente todo lo que dije hoy lo voy a pensar igual mañana probablemente vaya aprendiendo cosas pero hay básicamente una cuestión de franqueza importante en la discusión que tuvimos en muchos casos yo he discutido con personas que piensan muy diferente que yo y hemos llegado a ponernos en acuerdos de algunas cosas y entender claramente que son nuestros acuerdos y por qué ocurren y a veces uno parte de puntos de vista distintos que no son del todo asimilables seguro seguro Juan te agradecemos muchísimo sabemos que te hiciste un ratito para charlar con nosotros y te lo agradecemos te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios te contamos que Pancho hemos padecido mucho en temas de educación porque la educación creo que no está preparada para este tipo de casos y que muchos docentes no se bancan a los chicos distintos y bueno hoy Pancho es precandidato a consejero escolar porque él lo dijo en el acto de lanzamiento de campaña que nadie sabe lo que él padeció dentro del sistema educativo con este tema ¿no es cierto? mira bueno bueno excelente felicitaciones yo tengo un sobrino que al terminar el secundario un libro que se llama crítica de la escuela media a veces quién lo hace no pudo más cuando salió al colegio empezó a al escondricar y bueno pero lo plasmó en un libro así que hoy lo estás armando en un cargo que puede ser extremadamente valioso para mucha gente que está en el sistema escolar y que probablemente se encuentre con ciertas dificultades inmigraciones yo creo que y te diría más con esto por ahí podemos repetir yo creo que a veces se plantea como como que se trata de que a los docentes hay que capacitarlos y formarlos y explicarles lo que es el otro a mí me parece dos cosas primero acabo de leer un artículo de un psiquiatra norteamericano que es un artículo que plantea que no hay estadísticamente ninguna diferencia significativa entre la ayuda que puede necesitar un chico autista que la que puede necesitar un chico por otro tipo de dificultades lo mismo pasa con la dificultad entonces se trata de capacitar o se trata de para mí mucho de sensibilizar de encontrar modos más sensibles en el vínculo con las dificultades del otro y eso no importa el título no importa el rótulo importa la interacción que se pueda dar ahí entre un docente un maestro que esté sensible y dispuesto digamos y los hay me consta que los hay creo que la crítica debe ser acompañada también muchas veces de elogio porque hay muchos maestros que verdaderamente ponen toda su sensibilidad en juego para poder ayudar y acompañar a chicos que salen un poquito de lo que sería el cuadradito de lo que llamamos normalidades creo que hay mucha gente que trabaja muy bien en este plano y también hay muchas dificultades en las personas y en el sistema así que su función Pancho puede ser sumamente importante para la educación nacional bueno Juan muchísimas gracias por pasar por Pateando Barrio ¿sí? bueno hasta muy pronto entonces y saludos y ojalá que todo siga saliendo bien bueno muchas gracias Juan